Tenemos por aquí a nuestro amigo, hermano Rodo, que hizo presencia. Nosotros le tenemos la invitación y la pecadería está representando aquí. También agradecimiento a los fanáticos fieles que siempre estaban apoyando. Vivimos un torneo bien emocionante, podemos decir. Vieron unas cuantas cositas que pasaron y los fanáticos siempre tuvieron un aplauso. Es bueno que le damos un aplauso a los fanáticos. También le dejo de darles gracias a Vladi, siempre fue parte del equipo y siempre estuvo ahí. No se vio cogiendo turno o nada de eso, pero siempre estuvo presente en todos los momentos. También darle gracias al equipo, al equipo como los pinches, que fueron parte clave en el evento. El profesor Tom, que siempre llegaba tarde y siempre hacía el trabajo. También tenemos que dar la gracia a Ozuna. Recuerden que llegó un momento en el equipo, es bueno recuerda esto, que el equipo no iba ahí. El equipo cuando nos pusieron en juego a protesta, ese día yo ni dormí. Dando una atención, yo me recuerdo que me llamó y me decía, oye, vamos a hablar con ellos. Mirabal también tuvo en ese momento. Vamos a hablar con los muchachos uno por uno. Yo tuve que usar recursos, llamar a diferentes personas para que hablaran con el pollito. Para que el pollito pueda jugar. Pero vivimos una atención, pero gracias a ellos ganamos. Y eso va a caer en la historia. Ese es el juego acá de la historia porque logramos el objetivo que era ganar. Dice un aplauso todito. Y en base a eso, quisimos ganar un recordatorio de este evento, haciendo una medalla a cada uno. Y vamos a darle a cada uno una medalla de esta para que lo recuerden. Porque este evento, este torneo que pasó, no hay medio de esta. Es igual que este. ¡Ey! 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 aquí tenemos el hombre que acabó con todo que llevó todos los premios David López David López David López David López por eso que hay que agradecer por eso que hay que agradecer Hubieron paloteros que prácticamente en la liga, en la semifinal, pudieron coger un turno, pero se mantuvieron ahí. A esos paloteros, nosotros los mismos los estamos premiando, porque tienen valor. Hubieron muchos que hicieron y hubieron muchos que les quedaron. De eso, les vamos a tener una medalla a Albert. Un aplauso. Lo bueno, lo bueno. Este tipo no tiene comparación, este tipo se lleva una medalla y más que eso. Es digno de admirar, porque es el tipo, no hay un icono británico. El de Albert, como no, pero ni nombre no lo sé. O él, Baje. La defensa, la defensa. La defensa, la defensa. La defensa, el pechón. El premio patrocinado por Esle Artes. Eso, esos regalos, esos regalos, esos regalos, esos regalos, gracias, el hombre de Stephanie, la defensa de ella, es la que fabrica eso, ya ustedes saben. El regalo de esos regalos, muchas cosas más, porque este regalo se lo vamos a dar a la madrina full del equipo. ¡Viva Río! ¡Viva Río! Aquí tengamos otra medalla que no debiera ser así, debiera ser así, así. Una de las personas que llevó el equipo, echó el equipo para arriba, fue esa persona. ¿Qué es el equipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? ¡A Mauro y Ventura! ¡Vamos! Sabe que todo un símbolo de recuerdo, un símbolo de agradecimiento. pero el equipo es siempre bien agradecido a esta persona y más que una medalla es entregándole y siguiéndole como esto que siempre lo tengo presente que es una persona que fue fiel al equipo en todos los momentos hubo un momento que yo pensé que no volvía al equipo pero decidió volver y eso le dio la valentía que él quiere al equipo esta medalla es para Jorge Sarcet ¡Viva! En realidad la merece verdaderamente la merece esta persona es una persona que jugó al equipo a seguir adelante que tuvo siempre al presente y que dio motivación para seguir jugando jugando y grabando ¡Viva! 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 Todos somos parte importante del equipo pero yo creo que esta persona jugó también con una parte grande para que el equipo ganara en unos grandes tiros que hizo en una grande jugada en unos saques de parteros que estaban en irse pero estuvo ahí de 7 de fin dando la última que hay que hacer ¡Viva! 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 A ver Reconocimiento de alguien que tuvo ayudarnos estuvo con nosotros también Y era el que estaba encargado de la votación ¡Veis! 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 el equipo no iba y nos lo sacaron y le dije no, el equipo ustedes no vamos, como es alguien. Pero hubo alguien que llamó, llamaron a alguien y le dijeron mira, hazte responsable para que el equipo vaya. Y esa persona dijo, si yo voy a hacerlo para que el equipo juegue. Y esa persona se llama, Jason Valmonte. ¡Eso! 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 Y con todo eso entrego el alma a su alma. Entregó todo el alma y con todo eso, bugó y aunque tenía dificultades, pero, encontró y tapó de la sensación de Villanueva. ¡Eso! 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 pero loco pero loco ya no te parece que se empezó de aquí Aria Bryan ay 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 ¡Adaño! 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 ¿Quién es Adaño? El niño, el niño Liriano, el Liriano ¿Quién jugó? ¡Adaño! Esa es la primera base ¡Adaño! 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 ¿Quién sabe que es niño? ¡Ve a la calle de la caminata! ¡Adaño! 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 ¡Con seguridad y todo! ¡Echo de Dios! ¡Soy uno nuevo! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡La medalla fue también en el equipo! Siempre estuvo ahí con una columna del equipo ¡Ayudaron! ¡Ese es! ¡Eloy Marilla! ¡Dravico! ¡No! ¡Uno no! ¡Voy a dar nueve! ¡Ah! Nosotros aquí somos Team Bandoleros Team Fortuna! tengo una medalla que vale mucho, una persona que nos acompañó en la mala y en la buena en la mala, se puede decir, cuando el equipo prácticamente no iba o lo iban a quitar fue una de las personas que más insistió para que el equipo siguiera hacia adelante me llamaban cada rato, no, dale para allá, vamos a seguir con el equipo y otra gente fue detrás, no, no, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, no, vamos a meterlo, vamos a meterlo fue una de las personas que yo le he hecho el compromiso y la responsabilidad con el que dice ese premio y ese triunfo que nosotros ganamos ese señor se llama Manuel Valdés con esta comida, Dios mío, te damos la honra porque tú te la mereces mira el señor que estamos aquí compartiendo como hermanos, como amigos, Dios mío mira el señor que tú no has permitido estar aquí mira el señor, sufre la persona que tiene, si nada, sufre alguna cosa que tiene su comida sufre el empleo, las personas que están desempleadas le damos la gloria, le damos la honra, le dices la mano que hicieron nuestros alimentos Dios mío, Dios mío, que la participamos en tus manos y le damos gracias por ello en el nombre de Jesús, amén